En los últimos 40 años las marcas que más se han aportado al mundo automotriz hoy en día es Mercedes-Benz y Volvo. Mi comunidad de Fat Racers, ¿cómo estamos? El día de hoy me prestarán una Volvo XC60. Vamos a verla. Volvo XC60, la SUV compacta de la marca sueca que actualmente es propiedad de la marca china Jelly misma que trajo sus productos generalistas este año a México. Volvo XC60 actualmente tiene un costo de $1.149.900 pesos en su versión de entrada pero el día de hoy te traigo la versión 2021, misma que llegaría en 2018 y en 2022 tendría un facelift que es lo que vemos actualmente para 2024. Hoy te traigo la versión de entrada denominada Momentum. Al exterior una línea ruda y afilada con tintes agresivos pero más elegante que deportiva. Doble salida de escape con puntas en aluminio, unos rines hermosos de 19 pulgadas y el diseño en iluminación LED de faros me encanta con esta T invertida para DRLs, un hermoso trasero, cajuela con apertura electrónica y un techo panorámico espectacular. Finalmente listones en cromo bien cuidados y luces direccionales en los espejos. Bajo el cofre tendremos un motor 4 cilindros 2.0 litros turbo que nos ofrece 254 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque que deja en pañales tanto al 2.0 litros de Volkswagen Tiguan e incluso al 2.5 turbo de CX-50 en Mazda porque si, Volvo XC60 tiene tracción en las 4 llantas AWD también. Y si, aunque Mazda ofrece hasta 310 libras-pie de torque, a velocidades altas el caballaje de Volvo superará por mucho. Recordando que esta es la configuración baja, ya que si pasamos a la variante T6 de CX-60 tendremos igualmente un 2 litros turbo, 4 cilindros, pero con 320 caballos de fuerza. Pero no te me confundas, Volvo no compite contra marcas generalistas, solamente fue una referencia para los mortales ya que estará compitiendo contra BMW, Mercedes-Benz, Audi, Acura, Lexus y hasta Porsche. Al interior, un juego de acabados en aluminio, plásticos suaves y acolchados, vestiduras en piel muy bien lograda, clúster digital de 12 pulgadas y pantalla de infoentretenimiento de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay y sistema de audio high performance sin firmar para esta versión, pero podrás escalar y llegar a Harman Kardon en las versiones más equipadas. Misma pantalla en la cual controlarás aire acondicionado automático de doble zona, cámara de reversa, todas las asistencias ADAS como asistente de descenso en pendientes, el safety safety de Volvo, asistente de mantenimiento de carril, sensores delanteros y traseros, información de señales de tráfico, entre otros más. Adicional a esto tendremos 6 bolsas de aire, espejo electrocrómico, control velocidad crucero, freno electrónico con auto hold, encendido por botón con SmartK, memorias para asientos y espejos, descansabrazos delantero y trasero con portavasos y muy buen espacio para hasta 5 adultos. Tendremos unas medidas de 4.68 metros de largo, 1.9 metros de ancho y 1.65 metros de altura, lo cual lo ponen a competir contra SUVs compactas premium como BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, Porsche Macan, Lexus RX y Acura RDX principalmente. Muy bien amigos, me encuentro al interior de la Volvo XC60, aquí está la llavecita, coquetona, no pesa mucho. El encendido, interesante, no es un botón, es como una perilla, vean, lo voy a, se rota así, vamos a encenderlo. Así es como, para que entiendan, así, o bien te vas a pisar freno. Nuestro clóset digital, me gusta, cool, nuestra pantallita grande, amplia, y pues estas salidas. Me recuerda mucho como el tipo de diseño de Renault Colios, pero, pero esto mejor hecho, vale. Interesante, no tenemos piano blab, que luego en muchas marcas premium lo suelen poner. A muchos les va a gustar eso, que no es este tipo de acabados que a muchos se les raya y no les gustan. Bien acabados, espacios, los asientos de excelente calidad, la piel me ha encantado, es una joya. Tenemos nuestro techo panorámico. Espectacular. Todo al interior excelente, plásticos suaves. Materiales espectaculares al tacto. Obviamente, la versión que sigue, tenemos un poquito más de lujo, ya la que es la T6. Pero sin lugar a dudas, un auto muy lujoso realmente. Espejo electrocrómico. Freno electrónico con auto hold. Muy bien amigos, vamos a probar el tema de los espacios, las dimensiones de los asientos. Como pueden ver aquí. Ya estoy en mi posición de manejo, tenemos 20 ajustes electrónicos, tenemos memorias en asientos, tenemos memorias en los espejos, entre otras cosas. Vamos a pasarnos en tiempo real a la parte de atrás. Vale. Esta vez tenemos mucho espacio. Me gusta que este plástico, por ejemplo, a diferencia que podemos ver en algunos productos de los coreanos, en sus versiones como deportivas, tenemos ese estilo que manejan muchas marcas como BMW o algunas europeas. Esas marcas premium que tenemos aquí rígido en la parte trasera, que da ese enfoque más deportivo. Pero aquí es acolchado, o sea, se siente... o no acolchado, pero es un plástico suavizado. En las marcas generalistas que llegan a hacer esto, son plásticos rígidos, así que es algo que puedes notar distinto. Luego, luego. El lujo es muy diferente realmente, y eso que no es de las versiones más equipadas, y aún así ya tienes una infinidad de lujo realmente con respecto a una marca generalista. Pero bien, miren el espacio, esta es una SUV compacta, obviamente estaré poniendo ahorita contra cuáles compiten, ¿vale? Y si te preguntabas, no tenemos salidas de aire acondicionado traseras, sí las tenemos, pero las tenemos aquí, a los costados. Así que, cool. Cool. Muy bien amigos, pues vámonos a nuestra prueba de manejo. A ver qué tal se comporta. Obviamente, las cosas que notamos automáticamente con respecto, por ejemplo, a los vehículos más equipados de marcas generalistas, dígase Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Chevrolet, Kia, Hyundai, la sensación al tacto, el confort del asiento, sí es muy muy superior realmente. Tal vez este no hacía el Premium con el enfoque deportivo, por ejemplo, bajo el BMW, pero al final del día es Premium y se nota todo muy abismal, sin problemas. Un auto que dices, me gusta más, me gustó más como que al tacto y en ciertas sensaciones de lujo, más que algunos, algunos en su competencia, por ejemplo, algo de Audi. Pero es que también el tema de Audi, que las versiones de entrada están muy bien, pero ya en las versiones, ya en las RS, cambia todo, porque obviamente se enfocan en lo deportivo como pasa con BMW, ¿no? Pero sin duda alguna, excelente producto. Todo el tacto realmente se siente muy muy bien. En el turbo, la sensación como de, el lujo es muy bajo realmente, no hay tanto, es muy sutil, así que bien. Vehículo familiar. Siento, eso sí es la sensación que te da, ese producto de Volvo. Tranquilidad, es decir, el tema de la, es decir, es un auto muy seguro. La sensación, la dirección del volante, me encanta. Yo que vengo, por ejemplo, de mi Toyota RAV4, sí es muy distinto, muy distinto realmente la respuesta, lo asistido, y eso realmente es algo que, que gusta mucho. Creo que las personas que han tenido una de estas, son muy felices. Yo siento que el cliente promedio, lo va a manejar, no sé, la, muchas mamás deben tener este tipo de GV, obviamente ciertos, eh, papás también. O sea, no sé lo que sea un auto que alguien busque, como de, de soltero o en pareja. Sí o sí es un, vehículo que es, para familia. Y obviamente el respaldo de que, la fama que tiene Volvo es el tema de, que son los autos más seguros del mundo. Los que más invierten en ese tema de, desarrollo de tecnologías, se ocasiona la seguridad. Y lo he dicho muchas veces, que las marcas premium, que para mi gusto, han aportado más al mundo automotriz. Bueno, y marcas no solo premiums, sino en general. En los últimos 40 años, las marcas que más se han aportado al mundo automotriz, hoy en día, es Mercedes-Benz y Volvo. Ellos sacan todas las novedades, y después las demás marcas las replican. Así que, gracias, gracias. Pero bueno, bien, bien el producto, ya vamos de regreso, feliz. Realmente, tengo la oportunidad de manejarlo. Cosas que me gustaron mucho, si es la sensación del volanteo, si sientes que tú tienes que controlarlo todo. Y esto lo estoy comparando, porque ven que este año he ido a probar muchas SUVs, así que estoy teniendo esa referencia, ahorita, de SUVs. No tanto el tema de, no lo estoy comparando bien, tengo autos deportivos. La respuesta, muy buena. Hasta te puede emocionar, o sea, si tienes mucho tiempo sin manejar algo, algo más allá de, de 200 caballos de fuerza, sí, te emociona tantito manejar esto. Muy bien, mi comunidad, ¿qué les parece este producto? ¿Les gusta? ¿Tienen una de estas? Déjenme en los comentarios que tengan una de estas. ¿Qué les ha parecido el producto? Es una generación que se mantiene en el 2018 al 24, ya tuvo obviamente sus facelift, tuvo renovaciones adelante, en la parte de esa estética, al exterior y atrás. Pero es un vehículo que viene, si la compras a 2018, tiene el equipamiento, tecnologías, infotrapeñimiento, calidad de todo, que muchos autos, que en marcas en realistas, apenas tienen pocos años, o dos años, que se acaban de actualizar ese tipo de cosas. Obviamente, lo que no le pueden ganar es en tema de acabados, pero en cuanto a tecnologías de seguridad, asistencia, etcétera, Volvo lo tienes desde hace mucho tiempo, y me gusta mucho, y bien por el producto en general. Les doy en los comentarios, ¿tú qué auto te comprarías por un rango de precio, similar a lo que este auto costaba cuando salió? ¿Vale? Yo me despido, yo fui Franz, pásenla excelente. Bye, bye, bye. Bye. Bye.